Tenemos distintas actividades, está destitado para personas mayores de 60 años. El tema de hoy es billetera Santa Fe. Son divinas las chicas, divinas, todas, todas. Es un lugar tan lindo que te dan tanto cariño y siempre que se pueda ayudar, mejor. Con paciencia y ayudándoles siempre en todo lo que necesiten. Malvina, contame un poquito, ¿qué es lo que estás aprendiendo en este taller? El Zoom. Y hay reuniones que se basan a través del Zoom o el WIC. ¿Cómo es? Y entonces quiero aprender. Hay que seguir porque uno se queda atrás. Mis hijos me dicen, no, no, no te quedes atrás. Dale, 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 metete, metete.